Mi voz de alerta a los trabajadores afiliados al Sindicato Unión de Trabajadores de las Cajas de Compensación Familiar UTCF, especialmente a los trabajadores de mercadeo en ColSubsidio. Ustedes se habrán dado cuenta, en las últimas semanas la caja ha cerrado varios puntos de venta, varias tiendas y supermercados. Desde el sindicato suponemos que es con ocasión de la dura competencia que hay en ese sector de la economía, con grandes jugadores como D1, como Ara, como Oxxo, pero también aquellos que de vieja data están en el sector, como Olímpica, que ahora tiene además a Isimo, y como El Éxito y otros más. Por eso reiteramos nuestra voz de alerta a los trabajadores, especialmente los que están enfermos, que tienen patologías que hacen que les afecte sus funciones como trabajadores en la caja, a que notifiquen al empleador con una carta que fue difundida y será difundida por el sindicato, anexando los diagnósticos de sus patologías. Eso les genera la protección conocida como de estabilidad laboral reforzada por salud, donde el empleador no podrá dar por terminado el contrato de trabajo de manera intempestiva, sin que antes no pida y obtenga un permiso del Ministerio del Trabajo. Igualmente, esas mujeres que son madres cabeza de familia, es decir, que sus parejas no cumplen con sus obligaciones económicas para con sus hijos, ni tienen el apoyo de sus familias, y que solas están levantando esos niños que serán el futuro del país. Entonces, acudan a cualquier notaría donde puedan hacer una declaración extrajuicio de madre cabeza de familia, que no tiene costo y no le pueden en ninguna notaría cobrar por ese servicio. Igualmente, notificar al empleador una vez tengan esa declaración de su condición, que también les genera una protección en el ámbito laboral. Y finalmente, si en alguna ocasión algún funcionario de la caja les plantea un acuerdo para dar por terminado su contrato de trabajo, piénselo. Tenga en cuenta que por mejor propuesta económica que le hagan, ese dinero se puede ir rápidamente y quedarse sin trabajo y quedarse sin seguridad social. Siempre tendrán la oportunidad, y así lo deben exigir, de pedir un tiempo para pensarlo, para consultarlo con el sindicato si lo quieren hacer, aquí estamos, para que lo hagan, o con alguna persona de su confianza. No tomen las decisiones a la ligera, que hoy muchos trabajadores que no tienen problemas de salud no obtienen trabajo en nuestro país. Más difícil es que un trabajador que tiene patologías lo haga. El sindicato está para apoyarlo, pero ustedes también deben de realizar esas acciones que nosotros diariamente les estamos aconsejando hacer. entre ustedes y nosotros podremos mantener su trabajo, que es el que le da su sustento y el de su familia.